Bueno, la tercera se ganó, pero ¿saben lo que también se ganó? Que estos versos, que los tararíamos todos desde el mejor corazón, fueron traducidos en un montón de idiomas, ¿no es cierto, Tibu? Así es, es una canción que además los amigos de Bangladesh, Nepal, India, tenían que fijarse como un karaoke en el celular, porque la única palabra que nombraban era muchacho. ¡Qué lindo eso! No sabían, pero muy divertido. ¡Qué lindo eso! Y bueno, después trascendió todo, fue parte de una conclusión de hecho. Yo lo vi cantar arriba de un elefante. Lo subí incluso a una de mis redes, con la bandera. Buenísima. ¿Y qué trajiste? Bueno, vamos a ver algunos amigos, ¿no? Del Barcelona que se tomaron revancha con Messi, otros en francés. A ver, dale, vamos a escucharlo. A ver. Este muchacho del copo, ¿quién es? Este del copo es un hinchas fanático del Barcelona que estaba esperando que Messi levante la copa. Y los catalanes históricamente no son españoles, no quieren saber de nada. Claro, no quieren saber de nada. Y lo único que querían era que Argentina salga campeón mundial. Un choreo importante, dale. De hecho, lo dice. ¿Y tenés otro más, no? Sí, 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 sí. A ver en francés. Pero que el del copo también, ¿no? ¡Oh, escuchá! Es una señorita. ¿Me encantó? Ahí está el Estraditano. Ahí está el Estraditano. Pero qué lindo que lo hace, qué lindo que lo dice. Bien Diego. Con Diego y la Tota, me morí de amor. Me encantó. Bueno, lo lindo que tuvo esta canción, además, Horacio, que la letra fue creada. La mosca se salvó, muchachos, la mosca tan chocha. Pero la letra fue creada por un docente, no tiene un insulto. Sí, lo hicimos. Entró en todos lados. Lo quiere un montón. Y el mundo la canta. Claro. Se metió en el fútbol, se metió en la popularidad. Se dieron ciertas conjunciones. Mañana no, pero el lunes vas a venir con los anteojos de la mosca. En el próximo bloque, si quieres. Un corte.